La misión tripulada Polaris Down retrasó su lanzamiento por cerca de dos horas a lo que tenían previsto debido a condiciones de tiempo desfavorables, según informó la compañía SpaceX en su cuenta de X. La misión despegó en Florida sobre las 5.23 hora local en una cápsula Dragón de SpaceX y tiene previsto realizar esta semana la primera caminata espacial privada, además de alcanzar la mayor altura en más de 50 años, triplicando la de la Estación Espacial Internacional. La nave de la compañía de Elon Musk va comandada por el multimillonario Jared Isaacman, acompañado por Scott Potit, expiloto de la Fuerza Aérea estadounidense, además de las ingenieras Sarah Gillis y Anna Menon, que ejercerán como especialista y oficial médica de vuelo, respectivamente. Si todo sale como ha sido planeado, los cuatro astronautas permanecerán en órbita durante cinco días y probarán nuevos trajes espaciales que les permiten una mejor movilidad. Al sexto día, los tripulantes amarizarán frente a las costas de Florida.